Continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Lo dijimos desde el Museo Popular de Siloé que lo deseamos en otra parte de la ciudad. Lo estamos haciendo aquí desde el barrio Santa Isabel, con la estrella de Siloé de fondo. En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barrio de Siloé. Hoy, jueves 11 de abril de 2024, anochecer que arrancamos allá en el Museo Popular de Siloé, que continuamos aquí en Santa Isabel. En esta noche, ya con 23 grados de temperatura, bastante viento, viento frío, con amenaza de lluvia para las próximas horas. Así que, estamos pues en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barrio de Siloé, al fondo de la estrella de Siloé. La estrella de Siloé, que ya la vemos de frente. La vimos por un lado desde el Museo Popular de Siloé, ya la estamos viendo de frente. En esta nueva noche, acá en la ciudad de Cali, propiamente de Siloé. Seguiremos viendo más videos por ustedes, el resto de la mañana de mañana. Nos estamos despidiendo en esta nueva noche de hoy, 11 de abril. Entonces, haremos videos ya mañana. Pero en caso de que el hoy se presente en una situación de riesgo físico, en la comuna ahorita de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, no daremos ninguna noticia para todos ustedes. Este fue un nuevo anochecer más en la ciudad de Cali, propiamente de Siloé. Hoy, jueves, 11 de abril de domingo. De nuevo, mañana, viernes 12, con más videos. Pero reiteramos que el caso de que el hoy se presente en el término de riesgo físico, acá en la comuna de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, al mundo con el término de marzo. Chao, chao, y cuídense mucho. Gracias por vernos.